Bueno, respecto de la audiencia pública, creo que la audiencia fue muy positiva. Se escucharon muchas ponencias, muchas de esas en principio diría antagónicas. Fundamentalmente el tema crucial que es si las radiaciones no ionizantes son contaminantes o no del ambiente. Nosotros no tenemos duda, no por ser expertos, sino por todos los estudios que se fueron mostrando a lo largo de la audiencia. Vino gente muy importante, como el doctor Casas Parera, la doctora Baez, el ingeniero de FAES, Liliana Palanzo, también de la ONG Aletea por la Vida, donde han confirmado que efectivamente, en función de la potencia que puedan tener las antenas, en función de la sensibilidad inclusive de las personas, no a todos nos afecta a todo igual, pero obviamente es un tema de tener cuidado con respecto a todo el tema de radiaciones. Las conclusiones en sí, yo te diría, estas de nuestro lado, fueron positivas en el sentido de que se pudo dar a publicidad todo lo que nosotros sabemos, lo que conocemos y cuáles son las cosas que nos están preocupando. Y no solo las radiaciones no ionizantes, sino la interacción antena celular. Ahí estuvo muy bien el doctor Casas Parera, donde mencionó toda la posibilidad de distintos tumores que pueden llegar a perjudicar al cerebro humano, distintos biomas, también problemas de motilidad de espermatozoides, cuando uno usa el celular en el bolsillo, o sea, distintas cosas, incluso cáncer de mama, en mujeres que usaban el celular justamente cerca de las mamas, o sea, un montón de información que realmente fue muy, muy importante. Lo que hemos también coincidido en que hay que hacer la ordenanza, que ya la está elaborando el CCIARI, había empezado a armar ya un borrador, tengo entendido que van a organizar talleres también para ver cómo se termina la ordenanza, que creo que es fundamental. El tema de la potencia también es muy importante, cómo regularla. Y una de las cosas muy importantes también que dijo el doctor Brugge, que es diputado de la Nación, en cuanto a la potestad que tenemos como municipio de regular, porque no hay una ley nacional, sino es una resolución, la del ENACOM solamente encarga sobre ese punto, entonces nosotros como municipio tenemos la potestad de regular la potencia en función de lo que creemos es lo más conveniente para la población. Básicamente porque tenemos un montón de derechos a través de Constitución Nacional, Constitución Provincial, Leyes Nacionales, etc., como la Ley de Medio Ambiente, y fundamentalmente nuestra carta orgánica, nuestras ordenanzas, que hablan de que nosotros tenemos que, derecho, tenemos el poder de policía en nuestra salud. Y hay una parte específica en la carta orgánica que habla justamente del control de las radiaciones, que es muy atípico porque no aparece solamente en las cartas orgánicas, acá se puso las radiaciones electromagnéticas, entonces está específicamente determinado, por lo tanto, nuestra ordenanza debería poder avanzar también sobre ese tema. ¿Qué pasa, Patricio? Hay muchos argumentos a favor, digamos, que dicen que no pasa nada, y hay muchos argumentos también igual de válidos que dicen que sí que pasan y muchas cosas. ¿Cómo se hace para unir estas dos cosas y llegar a un acuerdo? Mira, eso se solucionó ya hace varios años, cuando se empezó a hablar de, empezó a las Naciones Unidas, ya hace como unos 20 años, de lo que se llama el principio precautorio. El principio precautorio te dice que si vos no tenés evidencia científica cierta que algo puede o no provocar daño, lo ideal es abstente, como ciertas cosas en la vida, no sabés qué es lo que me puede parecer, bueno, abstenete de esto, por las dudas, porque yo no sé qué es lo que me puede pasar. Entonces, ese principio precautorio está en la ley del ambiente, la 25.675, junto con otros principios excelentes, que realmente teníamos, digamos, como responsables, aquellos que son responsables del ambiente, lo tienen que tener como básicos, ¿no es cierto?, en su accionar. Pero este principio ya está aplicado. La provincia, la Nación, el municipio, todos tienen la obligación de proteger la salud. Y si vos tenés dudas que algo va a pasar, minimizá los efectos. ¿Cómo? No es ignorándolos o aceptando lo que dicen en la CON, que es mil veces más grande, sino al contrario, es tratar de minimizar, decir, bueno, ¿a qué potencia? Bajémosla a un microguato, a punto uno. Bueno, ¿se pueden comunicar las antenas? El ingeniero de FAIS fue muy bueno en eso, en la presentación. Él mostró que con potencias inferiores a punto uno micro watts se pueden comunicar perfectamente. Y hoy tenemos mil micro watts, exactamente 965, que es lo que permite la legislación actual. Fíjate vos la diferencia. Pero si es así, o sea, si con poca frecuencia se puede comunicar exactamente igual y sin dañar nuestro organismo, ¿cuál es el motivo por el que no se hace así? Yo creo que es un motivo económico, porque la única forma de establecer un despliegue de redes de antenas de esa potencia es que implica mayor cantidad de antenas, más chicas, casi imperceptibles en distintos lugares, y que son más caras, porque te implica una inversión mayor. Mejor es poner una torre de cierta altura, yo en vez de poner 8 o 9 torres como se han puesto acá, tengo que poner, no sé, por decir un número, esto es totalmente aleatorio, 20, 30. Por supuesto es más costoso. Entonces vamos siempre a un tema económico. Y la salud no tiene precio, ¿viste? Todo depende, ¿no? Cuando es para uno, lo ve de una forma, con el otro, bueno, no sé, qué sé yo, veremos. No, la salud es para todos. Y si vos podés minimizar eso, y es lo que estamos apuntando, minimizarlo. Si hizo ese tipo de análisis, a ver si efectivamente iba a ser así, hay una demanda terrible de lo que es comunicación. Eso hace que la interacción celular-antena sea muy alta. Entonces todo eso varía, hasta no podés tener, digamos, parámetros exactos. Por eso hay que tratar de minimizar todo y saber que lo que se está haciendo es lo mejor posible y no lo que económicamente es viable. Ese es el punto.